The Ultimate Fighter Latinoamérica. Freddy, el Profe Serrano. Timber Doom. Aquí estamos poniendo un granito de arena para Colombia. Yo he sido luchador, bueno, luchador en la modalidad libre, olímpica, desde los 10 años. Yo estoy aquí con toda la iniciativa para hacer bien las cosas, para mostrar que no solamente tengo lucha olímpica, sino que soy muy completo en mi juego de artes marciales mixtas. Que voy a dar lo mejor de mí, voy también a disfrutarlo porque pues esto es un sueño cumplido.